Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Puedes apoyarnos abriendo notificaciones. Tlatur Koglu anunció su mayor sueño. Tlatur Koglu, quien asistió a la ceremonia de boda de su primera amiga de la escuela, se veía hermosa con el vestido rosa que usó en la boda. A pesar de su corta edad, Tlatur Koglu es una persona cuerda que tiene grandes metas. En una entrevista, dice que quiere ser recordada por lo talentosa que es Tlatur Koglu en lugar de por lo hermosa que es. Afirma que concede gran importancia a la educación de las niñas, y por eso siempre toma como ejemplo al profesor de medicina Turkan Saylan, quien estableció asociaciones para la educación de las niñas en nuestro país. Una generación de niñas está en una situación muy difícil porque no reciben educación. No estoy siendo sexista. Sin embargo, en las zonas rurales, las mujeres siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase. La única forma de superarlos es educar a nuestras niñas, desarrollarlas y hacer que se mantengan por sí mismas. Dice que quiere establecer una asociación para cubrir los gastos de educación de los niños con mala situación financiera en el futuro, para que se convierta en una persona inmortal. Aunque Turkan Saylan falleció hace años, seguimos abrazando sus ideas. Creo que esto es la inmortalidad. Por otro lado, habla de ser una persona que ama su trabajo y es cariñosa. No ve el amor como una entrega incondicional. No importa cuánto ames el amor, nunca pierdes en el amor. Él dice que siempre se mantiene alejado de las personas maliciosas que no se benefician y constantemente nos chupa la energía. Aunque dice que su mayor sueño es establecer una asociación que cubra los costos de educación de los niños con malas condiciones económicas. TLA tiene un segundo objetivo, ganar el Oscar. La Turcoglu no establece metas pequeñas. Creer es el primer paso para el éxito. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo.